de las alcantarillas del barrio Casa Noticias de todo el país No se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted En Soledad Atlántico denuncian el mal estado de las alcantarillas del barrio su vivienda Buenos días Felipe Esta es nuestra denuncia Este manjón nos está perjudicando Está perjudicando a la comunidad Tanto a los motocarros, a los carros, a todo Porque esta es una vía principal Necesitamos que nos colaboren con él, organizando este manjón No nos quedamos callados No nos quedamos callados Yo denuncio Nadine Méndez denuncia que también con los vecinos allí y lógicamente se necesitan alcantarillas en Soledad Atlántico En Neiva denuncian que hay importantes calles sin pavimentar Una de ellas es la carrera séptima con calle 59 del barrio Luis Carlos Galá Nos encontramos en la calle 79 entre carrera quinta y carrera séptima donde ha permanecido por más de 20 años esta calle destapada Ante la alcaldía aparece tres veces pavimentada Señores de RCN les pedimos la pronta colaboración Claro y vamos a investigar porque aparece tres veces pavimentada y lleva 20 años sin pavimento eso es para investigarlo lo vamos a hacer Vamos a Córdoba en el municipio de La Apartada denuncian el taponamiento del alcantarillado en el barrio La Florida generando molestias en la comunidad Como pueden observar la comunidad se está quedando mucho por los alcantarillados que están muy llenos de tierra de lodo y necesitamos que nos que nos limpien este alcantarillado ya que hay muchas familias que están padeciendo de malos olores Recibimos todos sus videos a través de la línea de WhatsApp 32995 4854 En Casa Noticias el reportero es usted y recuerde un consejo no se quede callado denuncia